Es decir, a los que se inmolan, les prometen, al menos en estos pasajes, mujeres de piel blanquísima y grandes y hermosos ojos, pedirán toda clase de frutas a salvo. En ellos no experimentarán la muerte, sólo la que ya conocieron, y él los habrá librado del castigo. Por lo tanto, cuando uno comienza a leer, que obviamente no los voy a leer todos, los pasajes, el mensaje de Mahoma en este sentido es de premios, es de disfrutes, es de mujeres bellísimas que los van a esperar. En el caso de las mujeres que se inmolen, hay versículos que hablan que van a recibir un buen varón de... ¿Será las preferidas de aquel varón que sigue siendo polígamo? Por supuesto. Dentro de la estructura. Entonces, ojo, pero ahí están los pequeños detalles, porque si uno se remonta a esto, nosotros estamos hablando de estos pasajes del siglo VII. Otra cosa es la actualización de esto, pero aquí están las bases de estas cosas. Muchísimos de estos versículos, de estas suras, hablan de estas... Dice otro. Quienes crean, emigren y luchen por Dios con su hacienda y sus personas, tendrán una categoría más elevada junto a Dios. Esos serán los que triunfen. Sura 9, versículo 20. Los creyentes, esta es la sura 8 del Corán, versículo 74. Los creyentes que emigraron y lucharon por Alá, y quienes le dieron refugio y auxilio, esos son los creyentes de verdad, tendrán perdón y generoso sustento en la otra vida. Por lo tanto, cuando detrás de, primero, detrás de las inmolaciones, o lo que nosotros llamamos los suicidios que han causado estas muertes, sobre todo están estas convicciones, estas convicciones que la vida que van a tener más allá es mucho mejor. Es importante recalcar también que en esta captación de guerreros ocurre lo mismo que, y hay un paralelo que se puede hacer ahí, con lo que hacen las bandas de narcotraficantes. Buscan entre la gente más desposeída, entre aquellos que no tienen perspectivas, entre aquellos que están marginados, la posibilidad, les dan a ellos la posibilidad, así entre comillas, de acceder a algo, de trascender a los narcotraficantes a través del dinero fácil, con la venta de drogas, y en este caso, a través de la implicancia religiosa, la posibilidad de ofrecer tu miserable vida, y que te esperen 72 vírgenes en el paraíso, ofrecer tu miserable vida, llevándote la mayor cantidad de impuros que están enfrente a ti. Nuevamente hay una utilización también de la pobreza y la desigualdad, uno de los cánceres de este mundo que nos toca vivir, porque es ahí el caldo cultivo para tratar de captar a esta gente que finalmente es carne de cañón. Ahora, ojo, que estos, Eduardo y amigos, estas personas que se inmolan y que llegan a estos extremos, son precisamente los radicales dentro de los islamistas, que llegan a entregar la vida esperando un premio, pero al mismo tiempo dejando en la tierra, por esta guerra santa, a cientos y miles de muertos. Por lo tanto, no son todos. Y es muy importante uno, sobre todo, cuando aborda estos temas que son delicados, para, bueno, son miles de millones de personas en el mundo entero. Pero siempre uno tiene que saber que dentro de las religiones, de los monoteísmos, como lo dijimos al partir, son las tendencias más radicales las que llevan la guerra santa a estos extremos, y en este sentido, los responsables de la crisis humanitaria que se está viviendo y de la descomposición social, moral y religiosa del monoteísmo en la tierra. Por lo tanto, muy importante. Ahora bien, Eduardo, ¿hay justificaciones para los que se inmolan? Sí. Detrás de estos atentados en Pakistán, estuvo el Estado Islámico. Y esa es la pregunta que yo había planteado antes. ¿Qué es o qué entendemos por el Estado Islámico? Pero entiendo que para poder hablar hoy del Estado Islámico, tenemos que poner la máquina nuevamente un poquito más atrás, y por eso el vínculo que hacíamos con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, mira, esto es tremendamente delicado también. Pero uno tiene que decirlo. El Estado Islámico es un grupo yihadista, es decir, promotor de la guerra santa, de carácter terrorista, con una base en Al-Qaeda y diseñado, queridos amigos, estratégicamente por la CIA, con colaboración del MI6, que es el Servicio de Inteligencia Británico, y también con la colaboración de la Mossad, que es la Policía de Investigación, es la Agencia de Inteligencia de Israel. Ahí se torna todo complejo esta sopa, porque se supone que son estas naciones las que sustentan a estos tres grupos, las que están hoy luchando contra el terrorismo, que ahora tiene su cara visible en ISIS, Estado Islámico, que antes en Al-Qaeda y así, sucesivamente los países que están en el eje del mal, pero cuando vemos que ellos están en el origen de la creación de estos movimientos, uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí?